Querido Toño Ruiz, un querido mexicano hallado en Octavio que vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, me contactó precisamente para poder hacer este reclamo, ya no a nivel INE, porque sabemos que el INE te sale con estas arrugas en la ley de, ah, bueno, sí, pásame tus datos y yo los reviso, pero no revisa nada. Pasan las semanas y pasan los meses y los folios, ahí están, pero no te dicen nada y te sigue diciendo estatus con tres puntitos como cargando el wifi y a la gente no le resuelve nada. Y entonces estamos trabajando en una estrategia jurídica que ya traspasa de lo propiamente electoral para pasarnos al terreno judicial, al terreno de exigirle a través de un amparo. Y aquí es en donde yo quiero pensar que los mexicanos en el exterior están tan agraviados que deberíamos estar pensando en una estrategia de esta magnitud. A través del Poder Judicial exigirle al INE que nos dé una respuesta, pero clara, contundente de por qué no acepta los registros que en teoría estaban aceptados, que estaban pues ya aprobados para nada más emitir la credencial para votar. Y entonces estamos justo en esta en esta situación de tener a la gente pues con 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 el derecho electoral más básico violado, querido Vicente. Y yo creo que aquí tendríamos nosotros pues una obligación de acompañarlos, porque no es posible que tengamos esta este cinismo de parte de un instituto electoral que además ya se vio el propio expresidente del Instituto Nacional Electoral, el flamante doctor en derecho constitucional Lorenzo Córdoba, pues ya se le está acusando de un desfalco multimillonario de dinero que además iba precisamente a estas etiquetas muy elegantes que ponen para justificar el gasto de estos recursos, de buscar darle educación electoral a los mexicanos en el exterior, pero que no se refleja en la vida real y que ni siquiera alcanzó para hacer un trámite de credencialización básico de nuestros hermanos mexicanos, sobre todo e insisto en Estados Unidos, porque son quienes más padecen este olvido de las autoridades electorales y creo que es bien urgente que estemos revisando este tema ya a nivel jurídico, porque esto no puede seguir pasando más. La gente no tiene por qué seguir padeciendo de un INE que cambió de dirección, pero de dirección me refiero en la forma, en las personas, pero en la forma de llevar a cabo las tareas y es ominoso que en pleno 2024, a 45 días de la elección, se les notifique a las personas que muchas gracias por participar, pero no van a poder hacerlo, porque su trámite por una letra, por un numerito, pues no quedó satisfecho. Querida, eh...